Shalom Rastafari Bienvenidos a todos Hablaba Rastafari Reportando para la Sociedad de León de la Trío Huda La fecha es Miércoles, Junio 8, 2016 Son las 12.46 minutos pm Habíamos terminado, creo que Creo que era la parte número 5 Esta va a ser la sexta parte del estudio Sobre la lectura semanal Rastafari número 31 Emor Amar, es decir, habla Nos habíamos dirigido al libro de Génesis Y hablábamos de la mujer, cómo llegó a ser Por qué y cómo, no recuerdo Pero vamos a continuar con el tema Para finalizar eso y continuar con el estudio Que todavía nos queda bastante Veamos aquí Libro de Génesis, capítulo ¿Dónde quedamos? Capítulo 2, versículo 21 El cual decía Y Jehová, Yahweh, Elohim Jehová, nuestro Dios Hizo caer sueño sobre Adam Cayó Pesado Sueño Durmió Adam Y se quedó dormido Es decir, cayó dormido Cayó La caída de Adam Entonces, tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Una de sus costillas Una de sus costillas ¿Cómo continuar? De hecho, se nos hizo una pregunta Se nos enviaron un mensaje En relación a la costilla Exactamente qué significa esto Pues, para ser un poco más precisos Vamos a dar dos interpretaciones Las dos son correctas Pero Unas más, pues Científicas, se podría decir Y la otra es más Más Mística Diríamos Más espiritual Si se puede recibir de tal manera La palabra para Para Costilla Nos da la impresión De un lado Tomó Tomó un lado Del hombre Tomó Una porción Del nombre Del hombre Disculpen Es decir El hombre es completo Varón Y hembra Lo hizo Más Adam se adelantó Y Habiendo tenido Toda autoridad Sobre la creación Eso lo que se imaginó Jehová Nuestro Dios Habiendo Hecho pacto Con él Se lo Se lo cumplió Aunque pues Testifico Al menos En mi opinión Personal Y Jesucristo Como Como la evidencia Que sostiene En mi clamo Que Adam Se adelantó Cometió Un error Era necesario Que Adam Esperara Para ciertas cosas No estaba preparado Para Para lo que El Padre Jehová Jehová Nuestro Dios No había entregado Por su propia Voluntad Sin embargo Porque había pacto No quedaba de otra Más que Jehová Nuestro Dios Entregar a Adam Eso lo que Había llamado Y nombró Es decir Manifestar En 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 el plano físico Ahora La costilla Helado La respuesta sencilla Y científica La cual Corresponde A la caída Del hombre Y vamos a ir en detalle Acerca de Que Necesariamente O específicamente A que A que da esto Pues En el mundo En que nos encontramos La costilla Es Es una Viga Es un Como se podría decir Un tipo Como se le dicen Las barras De madera Que van en el techo Van cruzando Para sostener El techo Que son O son soportadas Por los pilares Esa es una viga Entonces Si uno ve La semejanza Y Y pues Y la imagen De una viga Rápidamente Se da cuenta De que esto Está Significando Se está relacionando A la memoria Porque Zakhar Hombre Es memoria Es DNA Es información La cual Fue partida Una de las vigas Que sostiene La memoria Fue retirada De Adam Y La carne Fue cerrada Es decir Se Hubo una pérdida De vez de incrementar Adam Fue dividido Que es en contra De lo que De lo que fue El mandamiento Sin embargo Pues así fue Es por decir Si todo viene De uno De donde sale El dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Es una división Del uno Porque todas Cosas Son Son de Un origen De un solo Dios Una sola fuerza Expresada En múltiples De Atributos Características Y personalidad Pero Una fuente Que sostiene La creación Entera Entonces De donde viene La multiplicación Viene De la división De el uno Ahora Esto es lo que sucedió Del lado De Adam Fue prestado Fue tomado DNA Y hubo Una separación Del hombre Es decir El hombre No más Era completo Una porción De su ser Había sido Retirada De su memoria De su Configuración De su DNA De la información Que constituye El ser humano El ser completo Estas cosas Pues Adam No No Tenía Idea Supongo Que no tenía Idea Que esto Había de suceder Pero todo Lo que El hombre O mujer Desea Lo puede Recibir Pero tenemos Que estar Muy conscientes De que hay Una consecuencia Hay un Contrabalance Que va A ejecutarse Como causa Y efecto Cada causa Tiene un efecto El efecto Va con causa Esta ley Es Inescapable Al menos Al menos Que hagamos Como El ejemplo Perfecto En Yeshua Mashiach Nuestro salvador Y señor negro Jesús Cristo En que Él no No dio Luz A Multiplicación Materialística Es decir No se multiplicó En la carne Estableció La fundación Espiritual Para que entonces Lo que se Lo que se Manifieste O lo que Lo que Resulte O produzca Él Sea algo Aunque sea En el material Es algo eterno Es algo Es algo Establecido En principios Sin fin Es decir En principios Espirituales Y pues Algunos van a Suponer Que pues Como es de ser Pues con Yehová Nuestro Dios Nada es imposible Esto es lo que La gente Olvida Que es De mantener Fe Sabiendo que No ocupamos Ayuda Adán Utilizó la excusa De que Requería ayuda Teniendo a Yehová Nuestro Dios Que ayuda Requiere uno Era necesario Estar satisfecho Con Con la situación Y cuando sea Si es que Es la voluntad Del Padre Entregar a nosotros Lo que Él ya sabe Que queremos El Padre Sabiendo que Estamos listos En En el Apropiado Orden En el orden Correcto A su tiempo En su lugar La cosa Iba a caer Por su propio Peso Y no Iba a haber Consecuencia Respecto A lo sucedido Pero como el hombre Se adelantó Es decir Como Natab y Apihu Debes esperarse Hasta que Recibieran Instrucción Se adelantaron Y fueron Consumidos Por el fuego Entonces O sea La mera verdad Lo expreso Como mi opinión Pero no hay manera De 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 rechazar El clamo Que hacemos Porque es Sostenido Con Con las Escrituras Por completo O sea Es un clamo Muy fuerte Dudo que Que exista La forma De Rechazar Ahora Fue prestado De su DNA Una viga Ahora tenemos Los cromosones X y Y Y si ven La Y Se podría representar Como Haciendo falta De un pilar O de una viga Esto sería La interpretación Científica Que es Resultado De al ver De haber Separados El hombre Y divididos Porque es parte De la De El efecto Basado Por O resultado De la causa Ahora Continuando Dice Y Jehová Dios hizo caer Sueño Sobre Adán Sueño Eso No se podía mover Durmió Muy Una Estaba abajo O sea No se como decirlo Pero De hecho Creo que tengo El internet Aquí Abierto Veamos aquí Utilizaré El Google Para Traducir Porque No tengo idea Como se diría Esta palabra Y pues No quiero Adivinar Trance Un trance Un sueño Pesado Es decir Un Allegamiento A lo Material Debes de ser Allegado A lo Espiritual Un Peso Cayó Un peso Un yugo Más Más Como se podría decir Un yugo Más pesado De lo que uno Puede Cargar Y de hecho Si regresamos A Lo que Lo que inició Esta plática Este discurso Es la lectura Semanal Rastafario Número 31 Titulada Habla Temor Y recordemos El pasaje Donde dice Que no haremos Cortada Sobre No nos Cortaremos Sobre Nuestra piel Con rasguño Con cortada No nos Contaminaremos Con Con los Muertos Es decir No Repetiremos No Vamos a hacer Repeticiones O copiar Las acciones De los Muertos Los quienes Han caído En esperanza Es decir Han fracasado En mantener Esperanza Y fe En el Creador Siendo capaz De lograr Todo Cuando Él lo Dese Es decir Entregarse Uno Y Rechazar La vida De uno Es decir El deseo Lo que el alma Desea Para Hacer la voluntad De Él Quien es El que Él es El que Vive Y causa Vivir Eso es Nuestra vida Estar Conformes A él Quien vive Y causa Que vivamos Y si tenemos Que morir Para vivir Entonces Es lo que Se tiene que Lo que se tiene Que llevar a cabo El hecho De que Adán Quiso hacer Su voluntad Quiso Vivir Tras su deseo Su alma Perdió Vida Se podría decir Entonces El yugo Fue demasiado Pesado Y se cortó En la carne Hubo una Una incisición Y damos Baruch Hashem Damos gracias Porque vemos Como se conecta Todo perfectamente Causó Este peso Que durmiera Y fue Cortado Su piel Es decir Repeticiones Repetición De Cosa muerta Como si no hubiera Vida en el Quien vive Y causa Vivir Por cual razón Si se hubiera Esperado Con paciencia Lo cual es El reino De los De los santos La paciencia Trabaja la fe Si uno hubiera Guardado paciencia Si Adán Hubiera sido Paciente Y esperado Hasta que el Padre Jehová Nuestro Dios Entregar a él Vida Hubiera sido Vida eterna En forma de Lo que Jehová Nuestro Dios Ya sabe Que queremos O sea El creador Sabía claramente Que es lo que Pensaba Adán Sin embargo Adán se adelantó Y lo pidió Antes de tiempo La cosa es De que el pacto Era que entregó Toda autoridad Adán Por cual razón Jehová Nuestro Dios No quedó De otra Más que cumplir Con su palabra En que Adán Lo pensó Lo llamó Lo llamó Y lo nombró La nombró Varona Porque viene de Varón Esto es indicación Es fuerte evidencia Clara Y Obvia Evidencia De que Adán Fue quien Quien Hizo esto No Jehová Nuestro Dios Porque Él La llamó Y la nombró Varona Porque vino De hombre Es como hombre Tipo hombre Pero lo que sucedió Es que fue cortado En mitad Su lado Fue retirado Y ahora Hay una expresión De lo que era uno En dualidad Pero apartado Y ahora Existe la complicación De que si no te conoces A ti mismo Sabiendo que eres Ambo Varón Y varona O varón Y hembra Ahora tienes la dificultad De tener que batallar Con la confusión De que Tienes Una parte tuya Ha sido Ha sido Retirada Y ha sido Manifestada Fuera de ti mismo Y no te conoces tú Y ahora vas a tener Que batallar Con el hecho Que tu otra mitad No se conoce Y ahora los dos Se tienen que conocer No conociéndose ambos A sí mismos Y crea un Conflicto Y una confusión En la cual Vemos En los tiempos modernos La destrucción De la familia Porque el hombre Y la mujer No se pueden llevar No se conoce uno mismo Mucho menos Cuando se Se juntan Ambos Y pues vemos Los resultados De esta acción Continuando El versículo 21 De nuevo dice Jehová Dios hizo caer sueños Sobre Adán Y se quedó Dormido Entonces tomó Una Una de sus costillas Uno De sus lados Y cerró La carne En su lugar No se que hacer De esto De cerró la carne En su lugar Pero me da la impresión Que tiene que ver Con que hay una limitación Al cerrar la carne Perdió Perdió fuerza espiritual Sin duda Adán Más Bueno No tengo preparado Esto aquí Nos vamos a adelantar No hay problema No creo ser necesario Irnos en tanto detalle Pero Se cerró la carne O se Se encarceló En la carne Se cerraron Se cerraron Las puertas De lo espiritual Por decir Y se cerró La carne Se vistió Con carne Continuando Dice Y de la costilla Y de la costilla Ahora vemos que El torrano No gasta tiempo Y no gasta No gasta Letras Ni palabras No más Por escribirlas Todo tiene Propósito Y todo está En perfecto orden Así es que El hecho De que Encontramos Que el versículo 22 Repite Pero en forma Distinta A lo que es El versículo 21 Es decir Se ve el reflejo El cual Da indicación Nos expresa El hecho De que Es uno Pero ahora es Uno dividido Veamos aquí Dice Tomó Una De sus costillas Retiró Una De sus costillas Y cerró La carne En su lugar Y de la costilla Que Jehová Dios tomó Que retiró Del hombre Hizo una mujer Y trájola Al hombre Así es de que Una porción Del hombre Fue retirada Y fue entregada Al hombre O sea Es como si Un 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 niño Pequeño Tiene una paleta Y uno le dice ¿Quieres ¿Quieres dos? Ah sí Claro que sí El niño Pensando que va a recibir Extra Entonces uno Le Le toma Le quita Le retira la paleta Y la parte En la mitad Toma Entonces ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Nada Es la misma Con la diferencia De que ahora Está partida A la mitad Lo mismo Que hizo La serpiente Si comen Del árbol De la ciencia Del bien Y el mal Van a tener Bien Y mal ¿Qué ganaron? Perdieron Todo era bueno Ahora Tienen mal División Es el problema Es el problema En el que nos Encontramos El hombre Y la mujer O sea En pleito Siempre Por división Por pensar Que somos Diferentes Por pensar Que Que uno Es el líder O el otro Es el líder Por pensar Que uno Tiene que Estar correcto Y el otro Tiene que estar equivocado Por pensar Que uno Manda Y el otro Obedece Por pensar Que uno Es mejor Y el otro Es peor Uno Es más Y el otro Es menos Es división Guerra O sea Donde hay división Uno Es conquistado Donde hay unidad Hay unión Trabajando como uno En sabiduría Es decir Rectos Y firmes En el camino Es decir Sacrificándose Las vidas Del individuo Para establecer Un ser Ya sea La mujer Y el hombre Juntos Para llevar a cabo Una agenda Esto no lo hemos podido Lograr Por el egoísmo Del hombre Y la mujer Aunque supongo Tal vez injustamente No estoy seguro Pero Me da la impresión Que Por lo regular El hombre Es mucho más egoísta Que la mujer Habiendo dicho eso Continuemos Dice Y la costilla Que llegó a Dios Tomó Del hombre Hizo una mujer Y trájola Al hombre Y dijo Adán Esto Es ahora Hueso de mi hueso Claro que sí Y carne De mi carne Esta será Llamada Varona Porque del varón Fue tomada Esto es la evidencia Fuerte Que sostiene El clamo Que presento Él Se le entregó Autoridad Para llamar Y nombrar Los animales Y todas las cosas De la creación Igual hizo Con la mujer Que él deseó Y Hashem El nombre O llegó a nuestro Dios No le quedó De otra Más que cumplir Su parte del pacto Y entregar a Adán Lo que pidió Sabiendo que pues No era tiempo Continuando Dice Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Yo veo estas palabras Como proféticas En el sentido Que Dejará el El Torah Dejará La instrucción Del padre Y dejará la ley De la madre Para llegarse A lo material Porque el peso Lo hunde A estar atado O A estar pegado Con la gravedad Gravemente En En Este plano Más bajo Cosa que no era antes Y es el mismo El mismo tema Que encontramos Que hemos expresado Para revelarse Ser Un sacerdote Hijo De Pero del linaje Eterno Es decir Del linaje Como Melchizedek Es decir El linaje De su majestad Imperial Jalí Selassio I Primera fuerza De la Trinidad Es decir Rey de Reyes Rey de Salim De Shalom Rey de Justicia De Tzadik Melchizedek El linaje eterno No contaminado Con muerte ¿Por qué? Porque el Hijo Yeshua HaMashiach Nuestro Señor Y Salvador Negro Jesús Cristo Eliminó La contaminación De De la carne Estableciendo Un principio espiritual Para que lo que produzca Sea Se haya producido Incluso en el plano Material Pero Eterno Expresábamos La necesidad De ser ligeros En el alma Para ascender Y elevar Como el humo Como las oraciones De los santos Para no estar atrapados En el cuerpo Y no querer Al momento De tener que Regresar A nuestro Nuestro origen No luchar Contra el ser Removidos De lo que No somos No somos de aquí Sin embargo aquí estamos Pero el momento De De Ascender Uno que está muy Apegado Ya sea porque El yugo Que carga Es demasiado pesado O tal vez porque Está muy conectado O sea el amor De Adán Ahora fue transformado De vez de De expresar Completo amor A Jehová Nuestro Dios A quien rechazó Se entregó Por completo A la mujer Por cual razón Deja A su padre Y a su madre A la ley La madre Y a su padre La instrucción Y serán Una sola carne Sin embargo Se expresa la necesidad De actuar Como un solo ser Y estaban ambos Desnudos Adán Y su mujer Y no Se avergonzaban Esto incluso Es evidencia De que lo que hicieron Estaba incorrecto O sea porque Había Había desgracia Había descaro En lo que hicieron Pero no estaban Conscientes Todavía estaban Bajo el pacto Porque sea lo que sea No habían Quebrado El mandamiento O sea Sabemos que Lo que hizo Adán Fue incorrecto No esperó A que el padre Entregar a él Lo que El padre ya sabía Que él quería Pero En sí No quebró Ninguna ley Sin embargo Ya estaban Desnudos Más ellos No lo reconocían Es como Hoy en día Es una expresión De hoy en día El profeta Todo esto Es profético Lo vemos hoy En la actividad En que Nosotros pecamos Somos pecadores Debiendo estar muertos Continuamos con vida ¿Por qué? Porque Quien recibe La piedra Del ángulo Quien Vive la Quien recibe La fundación Sobre la cual Debemos construir Es decir Esa fundación Establecimiento Basado en Principios espirituales No seremos No seremos avergonzados De él Capítulo 3 Dicen Pero la serpiente Era Es Astuta Disculpen Más que todos los animales Del campo Que llegó a Dios Había hecho La cual La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Le hace la pregunta Ahora tenemos que Tomar un segundo Para explicar Como Que sucedió Con la separación El hombre El hombre era capaz De ver las cosas No vistas Escuchar las cosas No escuchadas Probar las cosas No comidas O sea Predicar el futuro Podía Tenía Una serie De sellos Los sellos Estaban completamente Activos Tenía una conexión Y relación Eterna Y directa Con la fuente De energía Con la luz Con Jehová Nuestro Dios El hombre era Perfecto La espiritualidad Era completa El momento Que Que el lado Del hombre Fue Prestado O fue Tomado O fue Retirado Para ser la mujer Hubo una división Es decir Lo que era completo Ahora fue Partido a la mitad El hombre Se quedó Con Con La habilidad De De Estar Conectado Espiritualmente Con El creador Jehová Nuestro Dios Pero la mujer Fue 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 limitada A la lógica A lo que se refiere Como El cerebro De De la Atmosfera Izquierda La lógica La ciencia O sea La mujer Solamente era capaz De 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 ver Lo que es físico Y vamos a ver Con el Pasar de la historia Vamos a ver Como esto Pues Toma lugar Y como se lleva a cabo Y como la misma historia Sostiene el clamo Que estoy presentando La mujer La mujer No podía Discernir Entre las cosas Espirituales Ella solamente Tenía la habilidad De De razonar Lógicamente Como hoy en día El mundo Si Como no pueden ver A su majestad Imperialis Y las Primero No pueden creer Como no ven No ven trucos De magias Y aunque los vieran Se les olvida A la hora No pueden creer Tienen que Tienen que Hacer Exámenes Tienen que tener Tienen que verlo En la televisión Para que Para que crean Y Pues Eso solamente Incrementa El engaño Porque de hecho Lo que ven No es lo que es Igual que Que Eva Cuando uno se basa A la vista Superficial Es Es Por lo regular Completamente Engaño Es La espiritualidad Del ser completo Que puede ver Más allá De lo que parece ser Y de cernir Porque está siendo Alimentado Con la ayuda De fuerzas Las cuales La persona natural Quien se basa Se opiniona Ciencias Del bien Y el mal No No tienen Forma de No hay No hay acceso Porque la carne Se cerró No tiene Están atrapados En carne Por cual No pueden Recibir Las cosas Espirituales Este fue Esto yo Clamo Que es La situación De la mujer La mujer Se convirtió En En el lado O la atmósfera Izquierda Del ser Completo El lado Del cerebro Que se dedica A las Estatísticas A los números A la información A la información A la ciencia Como se dice Experimentos El hombre Preservó La habilidad De crear De iluminar El lado artístico Por ejemplo Todas esas expresiones De cosas Más elevadas Pues La cosa Es de que Debían unir Fuerzas Y ser Una sola Unidad Para Superar La dificultad En la que Ellos mismos Se metieron Al Adelantarse Debes Esperar Hasta que La voluntad De ya Se haga Para que Sea perfecta La obra Y no Haga Consecuencia Así Estableciendo Una fundación Espiritual Y Lo que Se produce En lo material Va a ser Eterno Porque no Es contaminado Con muerte Ahora Aunque A este punto No existe La muerte Se está Preparando El escenario Para lo que Viene La O sea Ya 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 sucedió La caída Pero Vean aquí Muchos Pensamos Que la caída Es hasta Que comen Del árbol De la ciencia Del bien Y el mal Eso en sí Es evidencia De que no Podemos ver Con profundidad Las cosas Que son La caída Cayó O sea Adam cayó Muy claramente Mucho antes De comer Del árbol De la ciencia Del bien Y el mal Pero un hombre Natural No puede ver Más allá De lo que De lo que La vista Superficial Lo permite Recibir Esto en sí Es evidencia Que lo que Testifico Este momento Es Es 100% Correcto Dicen Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que llegó A Dios Había hecho La cual Dijo a la mujer A la mujer Se dirigió A la mujer Porque es muy astuta La serpiente Sabía que hacía Dijo a la mujer La serpiente Con que Dios Ha dicho No comáis De todo árbol Del puerto Incluso Me atrevo A decir Que las características Orgullosas Que vienen Con el ser lógico O el pensamiento O el cerebro lógico El cerebro izquierdo El orgullo Y todas las características Del hombre Y más adelante Vamos a explicar Por qué la mujer Recibe Las características Que hoy en día El hombre Ejerce Y ahora La mujer Tiene las características Que el hombre Originalmente Había preservado Como habíamos dicho Un animal limpio Parte Las 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 Pezuñas Y Repite Repite O O Vomita la comida La mastica de nuevo Mastica Se la traga La vomita La regresa A la boca La La mastica de nuevo Y Se la traga otra vez Entonces Vemos El mismo patrón Llevándose a cabo En todas cosas Nada nuevo La huella Del solo creador Está Bien marcada En toda En todo aspecto De la creación Físico Y metafísico Dice Así es de que Juega La serpiente Con este conocimiento En la forma Que se Allega A la mujer Es O Con que dijo Yehová O sea Poniendo la prueba Presionándola A que el orgullo De respuesta O sea O sea Que tienes Que Tienes que Hacer Caso A Yehová No O sea La naturaleza Del hombre Ir en contra De la voluntad Que es espiritual Todo A causa Del no esperar Hasta que El tiempo Sea Correcto Y eso Solamente Lo decide Él Quien es el que Vive Y causa Vivir Yehová El quien es El que Él es Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Comemos Mas el fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeráis De él Ni le tocaráis Porque no moriráis A regresar Al versículo Al capítulo 2 Versículo Versículo 16 Y mandó Yehová Dios Al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Comeráis Mas del árbol De ciencia Del bien Y del mal No comeráis De él Porque el día Que de él Comeráis Morirás La mujer Esto es lo que dice Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Comemos Mas el fruto Del árbol Que está en medio Esto no aparece En el versículo Que acabamos De leer En medio Del huerto Dijo Dios No comeráis De él Ni le tocaráis Nadie dijo Nada acerca De tocar Porque no moriráis Vemos que La serpiente Enredó Utilizando El orgullo Y la lógica La lógica Orgullosa Que no tiene No tiene fundación O está No tiene acceso A lo espiritual Confundió La cosa Y enredó Las escrituras Para Para establecer Una trampa Que cayera La mujer En la trampa Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriráis Mas sabe Dios Que el día Que comieras De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seráis Como dioses Sabiendo El bien Y el mal Algo sabe La serpiente Y vio La mujer Que el árbol Era bueno Para comer Lo vio Con los ojos Que era bueno Para comer Que tal vez Sabía bueno Era alimentación Dice Y que era agradable A los ojos O sea Basándose A la examinación Superficial Eliminando La conexión espiritual Que claramente dijo No comas De esto Aunque su interpretación De las escrituras No eran Exactas Sabía que no debía Comer De ese fruto Del Digo Del árbol De la ciencia Del bien Y el mal Sin embargo Como se basó Vamos a pausar Se acabó La La batería De la grabadora De audio Y pues Por el bien De la comunidad Rastafari Vamos a Pues pausar Mejor Poner baterías Nuevas Para que se Alcance a grabar Por completo Las enseñanzas Para que Pues podamos Comunicar O Distribuirlas A quienes Lo hemos estado Haciendo ya Por un poco Un poco De tiempo ya Entonces Damos gracias Nos disculpamos No No sabíamos Que había De suceder Eso Shalom Muchas parts Más T felices T keep